Y de acuerdo con el último reporte de Fitch Ratings, el perfil crediticio de América Móvil se compara favorablemente con sus pares en mercados desarrollados como AT&T, Verizon, Dodge Telecom y Telefónica. La serie Latam Spotlight de Fitch destaca que los operadores latinoamericanos más grandes son América Móvil y Telefónica, ya que ambos poseen una diversificación geográfica y de servicios fuerte y una posición de liderazgo.